¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, si empezás a ver este video, tengo cuatro cositas para decirte. Vamos a estar hablando del nuevo equipo de FIFA 23 de Argentina, vamos a estar de las valoraciones, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando de Diego Armando Maradona, vamos a estar hablando de las nuevas cartas de íconos que se pueden venir y vamos a estar hablando también de algunas cartas que pueden llegar a ser dadas de baja o no. Empecemos muchachos con el tema más importante, que es el que uno de los que me vienen preguntando muchísimo, es acerca de Diego Armando Maradona. Bueno, lo primero que tengo para decirles es que, según la sala de uno y la Cámara Civil y Comercial Federal, se revocó la medida que impidía que EASPOR podía utilizar la imagen de Diego Maradona en los videojuegos. Esta información es de este mes, es bastante reciente, así que viene de varios lugares, o sea, de varios noticieros e inclusive youtubers que tienen la misma información, donde en teoría el fundamento que utilizó EASPOR es que Maradona en 2017 firmó un contrato donde otorgaba a la empresa la posibilidad de seguir utilizando su imagen a perpetuidad. O sea que también uno de los deseos de Diego Armando Maradona era que él quería seguir vinculado con este tipo de plataformas de juegos, ¿no es cierto? Así que aparentemente le dieron la razón a EASPOR y de esta forma Diego Armando Maradona volvería en FIFA 23. También la noticia dice que a partir de esta sentencia la imagen de Maradona no solamente que volvería a FIFA 23, sino que podría ser incluido en la edición esta que estamos jugando ahora de 2022. Obviamente que queda una temporada, que es la 9, la que va a empezar dentro de un día. Así que yo lo veo medio difícil que lo vuelvan a incorporar ahora. De hecho, Diego sigue estando, lo que no nos ofrecían son SBC, pero uno no pierde las esperanzas. La realidad es que hasta hoy, hasta hoy, que estoy tirando esta información, Diego volvería, ya tendría la chance asegurada para volver en FIFA 23, muchachos, y no es poca cosa. La segunda noticia, y no menos importante, es más, le diría que es un notición, tiene que ver con una filtración que se dio por parte de varios canales también sobre dos ídolos de la selección argentina que podrían estar en FIFA 23. Ya sé lo que me vas a decir. El año pasado dijiste lo mismo. Sí, uno se basa de las informaciones que otros canales más grandes o agentes de filtradores, digamos, les tienen. Podemos acertar o no. Pero la verdad que no realmente vale la pena mencionarlo, porque puede ser muy importante. A poco más de un mes del nuevo lanzamiento del juego de FIFA 23 de EA Sport, se anunciaron varias leyendas que se sumarían como íconos o héroes. Atención, muchachos. Aunque faltan justamente un par de días, EA Sport trabaja en nuevos eventos y los filtradores que tanto éxito tuvieron el año pasado, daron datos sobre los históricos jugadores que podrían acompañar a la saga. ¿Cuál es el nombre más rutilante, muchachos? Mi ídolo. El Gaby. Gabriel Omar Batistuta es una de las grandes cuentas pendientes que FIFA tiene. El enorme delantero que brilló en la Fiorentina y con la camiseta albiceleste fue una figura clave de fútbol. El ex pez. A pesar de las últimas especulaciones, de los últimos años, nunca arribó al videojuego. Porque esta es la realidad. Yo lo anuncié el año pasado y no estuvo. Pero al parecer en FIFA 23 la hermosa cabellera rubia estará y nos podemos sacar las ansiosas ganas de utilizarlo. Me anoto, me anoto. Es mi ídolo Batistuta, siempre lo he dicho. Varios filtradores publicaron que Batistuta estará confirmado para FIFA 23. Aunque todavía no se sabe si como la figura de ícono con sus posibles cuatro clásicas versiones o como héroe. Les digo la verdad, me da lo mismo. Además, tengan en cuenta que la carta de héroe también tiene sus mejoras. Lo mismo nos pasó con Milito. Chicos, ¿se acuerdan que Milito, la primera carta de Milito, la verdad que era bastante mala y terminamos con un cartón de Milito de metamorfos? Así que nos daría la posibilidad de que Batistuta mejore en el juego. Así que para mí, cualquier de las dos sería súper importante. Sin embargo, acá la noticia dice que es muy probable que Batistuta sea ícono. A este nombre se le suma otro nombre muy importante que varias veces yo lo nombré. Que me parece a mí que debería ser ícono. Y es el de Diego Pablo Simeone. También sería parte de FIFA 23, pero no como ícono, sino como héroe por su pasado heroico. Justamente en el Atlético Madrid. Así que sería un cartón, ¿no es cierto? La carta de héroe de FIFA 23, de Cholito Simeone. Qué bárbaro, ¿no? Qué noticias estoy dando, chicos. Porque estaría Diego Maradona de 10, Batistuta de 9. Lo pondría el Cholito como 5 de repente. Ahí ya me estoy armando un equipo sideral, ¿no es cierto? La verdad que ahí creo que amerita el tema de poner una monedita en FIFA, ¿no es cierto? Bueno, ya para no hablar tanto de argentinos, te digo que además de estos están confirmados los que ya sabemos, ¿no? Yaya Toure, Dirk Kuit, Claudio Marquisio, Rafa Márquez, que ya pusimos la figura en Instagram también. Peter Crutch y John Capdevila, entre otros más nombres. Bueno, muchachos. Acá les tiré dos infos, pero muy buenas. Además, pasamos a la tercera. Este habla de que muchos íconos pueden ser rebajados a fut o héroes. Vamos a ver qué dice FIFA. Y ahí reveló una lista de cambios significativos en la jugabilidad de FIFA 23. Un cambio inesperado en el tema de ti afecta potencialmente a los íconos. La lista de 5 leyendas del fútbol que deberían ser íconos de FIFA 23. La leyenda de la Roma, Francesco Toni y el maestro holandés, Will Schneider, destacan en la lista. Atención. En FIFA 22 hay más de 100 íconos. Robin Van Persie, Wainer, Ruin y Cafu Casillas debutaron en la entrega de este año. En FIFA 22, ¿no es cierto? Además, eSport añadió nuevas tarjetas de héroe, que las aprovechamos mucho este año, la verdad. Que representan a un jugador y su momento de héroe en una liga específica. Las cartas no son tan valoradas como los íconos estándar. Pero sí recibieron cartas especiales mejoradas llamadas Capitanes de Fútbol. Una nueva filtración sugiere que algunas cartas íconos de baja calificación podrían ser degradadas a cartas de héroe en FIFA 23. Entonces, varios filtradores revelaron que los íconos pueden pasar a ser héroes en FIFA 23. Tales como J.J. Okocha, que ya vimos que sí, efectivamente es un héroe. Y me tiran acá, a ver, vamos a ver. Dice, Nakata de 88 podría ser otro. Río Ferdian, Claudio Makelele, Pec Guardiola y Mark Overbars. Podrían llegar a ser otras las leyendas que darían de baja, las bajarían de íconos a héroe. Un deceso de categoría para los íconos de baja calificación daría lugar a packs más gratificantes según cuenta la filtración de FIFA 23. Por ejemplo, un pack de íconos base daría a los jugadores una mejor oportunidad de conseguir una leyenda más rara si los objetivos de jugador menos deseable se convertirían en héroes. Sin embargo, termina diciendo la noticia, esto es sólo una filtración, no un anuncio oficial. Pero bueno, yo se las quería contar porque realmente me parecía interesante. Y bueno, muchachos, llegamos a la última filtración que tenemos, que es el tema de las cartas de los argentinos, ¿no es cierto? La verdad que, bueno, quería analizarlo con ustedes, dar mi parecer. Vamos a analizar las principales cartas. Dibu Martínez se mantendría como panel de 84, lo cual en principio, esto es para FIFA 23, ¿no es cierto? Me parece mal. Dibu Martínez tendría que ser de caminante de 86 para arriba. Cuti Romero sería panel de 83, lo cual también me parece mal. Cuti Romero tendría que ser caminante de 86. Yo les digo lo que va a ser la carta y lo que pienso yo. Otamendi 81 también me parece mal. Me parece que Otamendi tendría que ser panel de 83, dos puntos menos. Acuña panel de 85 también me parece mal. Tendría que ser caminante de 86 mínimo. Molina, bueno, tiene un ascenso a 78. Me parecía obvio que no lo pusieran más arriba, pero para mí tendría que ser carta de oro brillante de 82. Rodrigo de Paul, panel de 84, me parece bajísimo. Rodrigo de Paul tiene que ser caminante de 90 mínimo. Leandro Paredes, carta de 80, también me parece mal. Creo que tendría que ser panel de 83. Lo mismo que los Yelso que lo ponen en 81, debería ser un panel de 83 o 84. Lautaro Martínez, caminante de 86. Bueno, estamos de acuerdo que tiene que ser caminante. No estoy de acuerdo con que sea 86. Lautaro Martínez tendría que ser caminante de 90 mínimo. Messi, caminante de 91. Me parece que justamente es la carta más lograda. Creo que Messi está bien en 91. No estoy en desacuerdo con eso. Di María lo degradan a panel de 84. Bueno, recontra mal. Recontra mal, obviamente no estoy para nada de acuerdo. Di María, mínimo caminante. Mínimo caminante de 87 me la bancaría. Pero panel de 84, no, estamos lejísimos. Bueno, pasemos con el banco. Te grafico 81. Puede ser que esté de acuerdo. Armani de 79 también estoy de acuerdo. No tuvo buena... Para mí, buen... No tiene buen pasar Armani. Está ahí. Alario... Álvarez. 78, perdón. Álvarez, 78, bueno. Qué decir, ¿no es cierto? No, o sea, mal. Al menos panel de 83. No te digo que le pongas caminante, pero un panel de 83 tendría que ser. Martínez, 80. Es una gran mejora también, pero no alcanza. No alcanza. Yo creo que tendría que estar en 83. Correa de 83. Y Correa están en 85 jugando. Divala, caminante de 86. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Papu Gómez, panel de 84. También estoy de acuerdo. Y Guido Rodríguez, oro de 81. Sí, ponele. Me podría... Un 82 tampoco estaría mal. Pero bueno, si esto es una filtración y realmente va a ser así, son más los que estoy en desacuerdo que los con los que estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Pero bueno, es algo que me pasa en todos los FIFA. Yo creo que... No sé si analizan específicamente el rendimiento de estos jugadores, ¿no es cierto? O sea, cómo es el análisis. Qué análisis hacen ellos. Lo que pasa es que también hay una realidad, ¿no es cierto? Capaz que en sus club no están tan bien como en la selección argentina. Yo los veo en la selección argentina que brillan en todos los partidos que juegan. Y me baso mucho en eso, ¿no? Realmente me parece que ahí se quedan cortísimos. Pero bueno, me parece una filtración interesante para... Que quería compartir con ustedes. La voy a tener difícil a la entrada si van a ser esas las valoraciones porque no tengo muchos cracks. Pero bueno, como siempre les digo, empezamos de a poquito. A todos van a estar las mismas. Siempre en las primeras temporadas utilizamos jugadores extranjeros. Hasta que puedo adquirir y comprar el equipo que quiero. Además de que pienso que con el Mundial incluido, tiene que haber muchas mejoras para jugadores argentinos. Porque yo vaticino una buena primera ronda. Así que pienso que ahí es donde vamos a estar al pie del cañón para tener esas cartas. Y como ves acá está mi avatar de la Soncoreta. Mi avatar. Este es el jugador Soncore. El número 10. Ahí lo tenés. Y bueno, siempre tuve de fondo partes de la Soncoreta. Lo que es Club Pro. Porque se viene este nuevo evento contra Colgameros. Contra el equipo de Andrés de Colgamer. Mi querido, mi entrañable amigo Andrés de Colgamer. Obviamente que es un partido amistoso. Pero sé que ustedes se lo van a tomar. Todos no lo tomamos en serio. Vamos a jugar de verdad el partido. Pero obviamente es un partido de amistad. De amistad que tenemos dos canales. Y este hermoso encuentro que podemos llegar a hacer ese día. El mismo va a ser el jueves 8 de septiembre. A las 20 horas Colombia. 22 Argentina. Argentina. Hacer la conversión a tu país. Porque sé que hay varios suscriptores de Soncore Game. Inclusive jugadores de otros equipos. Por eso les digo. Ponen la diferencia horaria. Eso te lo tiene Google enseguida. Y podés sacar la hora que va a ser en tu país. Vamos a estar entrenando a partir de mañana. Por lo menos 3 partidos por día. Para llegar de la mejor manera a la cita. Recuerden que todavía faltan posiciones por cubrir. Así que si estás viendo este programa. Sobre todo en la defensa. Si vos pensás que sos un buen defensor central. Si pensás que sos un buen arquero. Un defensor derecho. Un defensor izquierdo. Anda listándote. Porque todavía nos quedan lugares para ocupar. Pero básicamente en la defensa. Y en la portería. Tenemos un par de chicos de arquero. Que hace rato no se conectan. Pero bueno. Por eso te digo. Están todas las posibilidades. Es igual. Si ese día somos más jugadores. La idea es que podamos jugar todos. Calculo que va a ir de ida y vuelta. Así que si los que no juegan un partido. Ingresarán el otro. Y otros quedarán en la banca. Yo la verdad que me conformaría. Con que seamos entre 9. Si somos más de 9. Mejor. Y también. Estate predispuesto. A que podés cubrir una posición del campo. Que quizás no haces habitualmente. Pero bueno. La idea es que podamos jugar. Y participar todos. Este es el momento que te digo. Que si no te suscribiste al canal. Esta es tu oportunidad de hacerlo. Dale like al video. Sugerirle amigos. Suscríbete a los canales de mis amigos. Que siempre te dejo en la caja de comentarios. En la descripción del video. No te olvides de seguirme en Instagram. Ni de activar la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. De cada vez que son Corgain. Subo un video programa tutorial. O directo. Y mi querido amigo. Mi querido entrañable amigo. Te voy a pedir que dejes. Tu poderoso like. Si te gustó. Este video programa. Y como siempre te digo. Sin más. Y desde Soundcore Games. Nos vemos. En el próximo video programa. No. 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 Gracias.